Televisa presenta. Adiós, Alexa. Eres el único hombre de mi vida. Y te amo como nunca amaré a nadie. Yo también, mi vida. Y te prometo que no más celosos no volveremos a separarnos. Ya no es hora de estar estudiando. Lo que pasa es que hay que aprovechar cualquier momento libre para darle una repasadita. Ya casi es mi examen final. Está bien, pero ahora es tiempo de repasar tus lecciones sobre cómo ser el mejor esposo del mundo. Para eso me ha pintoso. Tienes toda la razón, mi amor. Si no te tuviera a mi lado, no se quedaría. Y hubo mi número uno. Buenas noches, doña Hermiña. ¿Cómo se portó Nandito? Muy bien. Nada más le doy de cenar y me voy. No, 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 no se apure. Yo me encargo, gracias. Ah, bueno. Entonces mañana nos vemos, Nandito. Buenas noches, Armando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nandito. ¿Me revisan la tarea? Órale pues, pero antes te tengo una sorpresota. ¿Qué es? Alguien que te quiere saludar. ¡Alex! Ay, me moría de ganas de abrazarte, Nandito. Yo también. Entonces mi papá y tú, ¿ya volvieron a ser amigos? Que sí, que sí. Muy buenos amigos, ¿eh? Yo diría que mucho más que eso. ¡Qué padriores! Mira, y si tú quieres, me puedo quedar a vivir con ustedes. ¿Entonces vamos a ser como una familia? Sí, sí. Una familia unida y muy feliz. ¡Ay, qué difícil, ¿eh? ¡Estoy súper contento! Ay, anda, guapo. Ven para acá que te doy un mestrote de despedida. ¡Qué padriores verlos juntos! Bueno, gracias a que Alexa me perdonó. Sí. Ya, métete, Nandito. A la hora de la salida, vengo por ti. Sí, papá, los quiero mucho. Nosotros a ti también. ¡Ostras! Pero, ¿cuántas cartas de recomendación has firmado? Al paso que vamos, terminaremos en el año 3000, neta. Y es importante que los empleados tengan sus cartas de recomendación lo más pronto posible. Que busquen otra fuente de trabajo mientras se resuelve el asunto del peritaje. Soy un egoísta por no haber enfrentado con ustedes desde un principio todos los problemas de la fábrica. Estabas haciendo una película, Burris. Bueno, me siento fatal por lo que sucedió. Si mi papá hubiera vivido para ver cómo su fábrica quedaba reducida a nada, se habría muerto, mira, al instante. No hay que desanimarnos. Afortunadamente no hubo víctimas en el incendio. Y tenemos salud y energía para salir adelante, vamos. Por cierto, hay una hermana que no durmió en su cama anoche. Ay, ¿qué tal te suena con Pablo? Ay, pues es que me ha hecho un regalo maravilloso antes de irse. No, si tú, Armando y a mí en un restaurante para que los dos nos reconciliáramos. Y que lo ha logrado. Vamos. Bye. Osito. Hola, ¿y mi papá? No va a venir por ti porque, ¿qué crees? Hablé con Armando para que te diera permiso de ir con tu tía Ancelia a Monterrey. Mañana es su santo y nos invitó. ¿Hasta Monterrey? Sí, nos vamos ahorita mismo. Pero no quiero faltar a la escuela. Por eso ni te apures, luego hablo con los maestros. Pero no traigo ropa. Te hice una maletita que traigo en ese taxi que nos está esperando. ¿Ya no voy a ver a mi papá para despedirme? Está en la chamba, ni modo de interrumpirlo. Al rato le marcamos. Vámonos. Vamos, Liso. Vamos a la terminal de camiones, por favor. Niños, ¿no han visto a Nendito? Miren a su mamá por él. Y se están yendo en ese taxi. Irma, Irma, Irma. Taxi, 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 taxi. Por favor, alcance su taxi. El que está girando la esquina. Hombre, nada. Anoche cuando llegamos al departamento a platicar con Nandito, me morían los nervios. Pero cuando Armando le dio la noticia de que vamos a vivir juntos, el chaval se ha puesto tan feliz, pero tan feliz, que ahora estoy segura que los tres seremos una familia, de verdad. Que se los digo yo. Qué buena onda. Ojalá que Irma no salga con otro de sus alucines. Ahora que Armando tiene la custodia del niño, esa mujer ya no puede hacer nada para apartarlo de su hijo. A ver, a ver, comandante, para mí que el supuesto robo en mi casa fue puro cuento. Los asesinos apenas se llevaron dos o tres cosas sin valor. ¿Y cuál es tu teoría? Ya sabemos, comandante, quién es el méndigo responsable que ha intentado perjudicarme una y otra vez. Te recuerdo que Mauro Brance está muy lejos de aquí. Probablemente está fuera del país, hombre. A lo mejor no es el único culpable. Yo siempre he pensado que tiene un cómplice. O no sé, alguien arriba de él que da las órdenes. Porque tanta mala suerte no puede ser. Lo único que te puedo decir, por el momento, es que uno de los vecinos dijo que vio a dos travestis platicando con tu mamá el día en que se llevó a cabo el crimen. A ver, a ver, a ver, barajémela más despacio. ¿Dos hombres vestidos de mujer? Afirmativo. Se acercaron a platicar con doña Lupita afuera de su casa. Estoy solicitando los videos de las cámaras de seguridad que tenemos ubicadas en la colonia. Esperamos que alguna de ellas haya registrado a los sospechosos. Tal vez mañana tenga la información. Permítame, permítame. Sí, por favor. ¿Qué pasó, grandote? Chava, necesito que me eches la mano. Estoy persiguiendo a Irma en un taxi. Ella va en otro. Se llevó a la mala a mi hijo. Que es que van a darnos unas cartas de recomendación, pero yo llevaba tan poquito tiempo de secretaria que no creo que me vayan a contratar en ningún lado. Amorcito, tú que conoces un montón de gente importante, ¿no habría manera de que me recomiende? Pero pequeña, ¿para qué quieres trabajar? No lo necesitas. Yo voy a hacerme responsable de ti. Gracias, pero la mera verdad, yo pienso seguir chambeando. No quiero que me mantengas porque yo te quiero a ti, no a tu dinero. Además, no estoy preocupada por mí. Más bien es por otra cosa. Algo que no me esperaba y que va a cambiar un chorro las cosas. Por eso tenía tanta urgencia de verte. ¿De qué hablas, chiquita? Estoy esperando un hijo. Apúrele, que se nos van a pelar. ¿Qué quiere que haga? No me va a pasar el alto. ¡Métale pata! Tengo que alcanzar ese taxi. Cerrándole a mi hijo. Ando rete inquieta porque este chiquito ya viene en camino y tú ni siquiera has hablado con mi hermano. Ay, por Dios, que no duermo de imaginarme lo que le diría mi mamá si estuviera aquí. Le falla a ella, a mi hermano, le falla a todos. ¡Y tú ni siquiera dices nada! Es porque no lo quieres, ¿verdad? De veras, ¿no te da gusto que vayamos a tener un hijo? Marisola, al contrario. Al contrario, chiquita. Es una gran noticia que me acabas de dar. ¿De veras te da gusto? Claro. Claro, chiquita. Tener un hijo contigo me llena de ilusión. Ay, yo que pensé que a lo mejor te ibas a sacar de onda y que no me ibas a querer. Ay, qué alegría que me digas esto. Porque yo sí quiero tenerlo. Y que se llame como tú. Patricia. Bueno, entonces hay que empezar a hacer los planes para casarnos. Sí, sí, sí. Y antes de que se me note la pancita y de que se entere todo el mundo. Pero primero urge que hables hoy mismo con Salvador para pedir mi mano. Sí, por supuesto, Marisol. Tú no te preocupes. Esta misma noche estaré haciendo las cosas como se deben. ¡Apúrate, Nandito! ¿Por qué te quieres ir tan rápido, mamita? Ya es tarde. No quiero que me vaya a dejar el camión. Vamos. Gracias. Ya llegué a la central camionera, compadre. Sí, esa mera. Aquí nos topamos. ¡Apúrate! Osito, ve por un agua aquí junto mientras estoy comprando los boletos. Pero yo no tengo sed. Pero yo sí. Y al rato seguramente te va a dar. ¡Ándale! Disculpe. ¿A qué camion va a salir ahorita? El próximo autobús sale para Aranda, Jalisco. Ya están abordando los pasajeros en la puerta número 3. Déjame los boletos. Voy a ser la mejor esposa. Vamos a tener un hijo y... ¡Ay, te quiero tanto, Patricio! Debe ser el de mantenimiento. Ya vengo. Voy a visitar a Cristian. Te manda saludos. ¿Sabes, mi amor? Cada vez que voy me pongo muy mal. Es horrible verlo así como en otra realidad. Hundido en sus pensamientos. Estaba por meterme a bañar para irme a trabajar. Por mí, no te preocupes. Es más, si quieres, nos metemos juntos. ¿Qué te pasa? Nada. Nada, Silvana, no... Ay, no empecé de paranoica. Así que paranoica. Silvana. Silvana. Silvana, espera. Silvana, espera. Silvana, espera. Hola, señorita. ¿No ha visto a una mujer con el pelo castaño, ondulado? Y a un niño más o menos de ese tamaño. Traía un uniforme de escuela. Acabo de venderles dos boletos para arandas Jalisco. Están abordando por la puerta 3. Muchas gracias, señorita. No la encuentro, compadre. Jálate para la puerta 3. Van a subirse a un camión que va para arandas Jalisco. Órale. Ya sé dónde está. Silvana, déjame explicar. ¿Qué me tienes que explicar? Está muy claro que te estás revolucionando con esa naca. Eres una ofrecida, una rastra... Naca. ¡Patrecio, ayúdame! ¡Ven! ¡Landita, sorda! ¡Landito! ¡Landito, por favor! ¡Landito! ¡Landito! ¡Mi papá viene a despedirte! ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete, Landito! ¿Pero por qué? ¿Pero qué haces? ¡Que me hagas caso, te digo! ¿A dónde vas con mi hijo? ¡Landito! ¡Déjame! ¡Tú vete con Alexa! ¡Yo me voy con Andito! ¡Pero Irma, no puedes hacer eso! ¡No me importa! ¡Me lo voy a llevar porque es mi hijo, Armando! ¡Yo lo di a luz! ¡Tengo más derecho que tú! ¡Es sangre de mi sangre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No me lastimos! ¡Te voy a enseñar a tomar suerte con mi hombre! ¡Eres una mincona! ¡Eres una mujer sola! ¡Ay, Patricio! ¡Viste que me amas! ¡Ibana, que te quede muy claro! ¡Patricio es mi esposo! ¡Mi esposo! ¡Nárgate! ¡Y no vuelvas por aquí! ¡O todo el mundo va a saber que eres una culpa! ¡Tolpa! ¡Y no vuelvas! ¡Las dentiras! Te amaré Con locura y equilíbete Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva Te amaré En secreto y en silencio Te amaré Arriscando el otro olvido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido No, 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 no Si lo he decidido Te amaré No, no No, 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 no ¿Es mío y de nadie más, Armando? ¡No pasa! ¡Lima, ya! ¡Deténgase! Ya estuvo, ya estuvo, ya no hagas más grande el pleito. Ya deja ir a mi hijado. Lo que está haciendo es un delito, señora. Y podría ir a la cárcel por eso. Oh, papito. Ya mi número uno, ¿qué pasó? Todo está bien. Vamos, espóchenla. ¡No, suélteme, ¿qué haces? La vamos a llevar a la delegación detenida. ¡No, no, no, a la cárcel no! Y todavía te ríes. Eres un cínico. Tranquilízate, Silvana. Esa naquita para lo único que me sirve. Es para vengarme de Salvador. ¿O realmente piensas que puedo estar interesado en ella? La tonta se me puso un charola de plata. Ahí. Que era virgen. ¿Tú te imaginas cuando el idiota de Cruz se entere que fui yo el que le hice el favorcito a su inmaculada hermana? Sé que estás frustrado y dolido porque Sofía presidió a Salvador. Pero a mí no me importa tu estúpida venganza. Lo único que me interesa es que tú eres mi marido y no te lo voy a perdonar. Ven. 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 Tranquila, tranquila. Tranquila que tú y yo nos perdonamos todo porque no puedes vivir sin mí. Mi cuerpo me necesita. Escúchame, escúchame. Nuestra relación es única e irrepetible. Ay, 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 ay. Escúchame, escúchame. Eres la única mujer que deseo. La única. La única que me excita es Sanata. Me da asco, repugnancia. Yo. Cállate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que me hagas tuya ahorita. Por favor, Armando, que no me lleven hasta algo, hasta algo. Compadre, compadre, échame la mano, por favor. Yo solamente quería estar con mi hijo. Perdón, comadre, pero yo no puedo hacer nada. Acompáñeme, señora. No ponga resistencia. Vamos. Armando, por favor, ayúdame, te lo suplico. ¡Salten a mi mamita! Ay, comandante Tavares, de veras que no lo vuelvo a hacer, por favor. Hago lo que me pida, pero no me lleve a la cárcel, no me lleve, por favor, se lo imploro. Comandante, ¿qué pasó? ¿Por qué no hacemos como que esto no pasó? Se me hace que Irma ya aprendió la lección, a la mala, pero la aprendió. Yo no conozco, me cae que está arrepentida. Pero lo que hizo es un delito y no puedo. Créeme, no puedo. Hágalo, hágalo por mi hijo. No, él va a sufrir un chorro si se la lleva detenida. Yo no pienso presentar carlos. Se lo pido así de cuartos. Mi chamaco ya ha pasado por muchas como para que tenga que venir también a eso. Señor, ¿qué hago con la documentación que tenemos de Chocolates Ripoll? Están los informes contables, los expedientes de los empleados. Esos documentos son ya tan inútiles, tan inservibles como esa empresa. Envíalos al archivo muerto, Regina. Mi mamá nada más quería ir a visitar a mi tía Araceli, padrino. No, Nandito. Ojalá fuera eso. Ya no digas nada, chava. Irma, explícale a mi ahijado qué idea traías en la cabeza. Eso de que ibas con Araceli nomás no era cierto. ¿Entonces no íbamos a ir a ver a mi tía Araceli? ¿Me volviste a decir mentiras, mamá? Sí. Sí, hijito. Perdóname. ¿Por qué siempre haces eso? Bueno, Nandito, ya pasó, ya pasó. Tampoco le dices bronca a tu mamá. Ella ya se dio cuenta que revuelta el pache. ¿No es cierto, comadre? Esperemos que las cosas se arreglen para que... para que puedas seguir viendo tanto a tu mamá como a tu papá. Porque yo sé que a pesar de todo, los quieres un montón. Armando, ¿qué pasó? Aquí el comandante ya tomó una decisión. Por ruego, no me lleve a la delegación. No me lleve. Ante la insistencia del señor Romero, por esta vez, única vez, vamos a pasar por alto el incidente. Quítale a las esposas. ¿Alguien más va a abordar el camión? ¡Que ya nos vamos! Yo... Yo me voy. Espérenme un momento, por favor. Yo estuve con alguien muchos años, pero me separé hace poco. Tengo un hijo que vive conmigo. Mira, es Nandito. Él es el motor de mi vida.